y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 temporada 2 capítulo número 3 modalidad playa de la gran hola día a un nivel número 7 vamos a ver qué nos depara el destino chicos nuevo capítulo de la semana chicos fin de semana más bien sábado verdad sábado chicos y ahora ya nos limitaron de hecho tenemos planta que utilizar nueva creo que no chicos no seguimos con las mismas bueno de hecho zampalga dónde está pues así ya sé que está seleccionada pero necesito ver su ubicación dónde está normalmente no pues no quién sabe chicos pero bueno ahí está nuestro equipo vamos a por ellos y que sea lo que dios quiera uy no bueno aquí sí necesitamos poner muchos nenúfares porque aquí sí nos van a ahogar aquí definitivamente si nos van a ahogar vale viene la primera víctima vale 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 aquí pues no puedo hacer mucho más que esto y esto es lo único que puedo hacer chicos hasta nuevo aviso y ya sé que nos faltó junco eléctrico con razón la vi muy simplona está está tirada vale entonces aquí vienen las sirenitas dios el de acá arriba me preocupa eh bueno voy a poner este por lo mientras bueno vamos a poner este porque si no no vamos ni avanzar ni para adelante ni para atrás vale ya así sí sí vale nada más recordemos que acá si nos hace falta uno vale vale corre 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 vale ya lo tenemos ahora eso que se vayan para atrás bueno de hecho este nunca se va a ir para atrás vamos corre 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 ya se lo llevaron ahora sí chicos empieza la batalla si es que ahora sí ahora sí aquí sí nos limitaron bastantísimo vale 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 acá de hecho voy a colocar este así ahí está de acá arriba va a ser este de acá abajo va a ser este de acá ajá y de acá va a ser este ahí está chicos váyanse para atrás váyanse para atrás para atrás para atrás vale vale váyanse para atrás perdone chicos y estoy como callado pero es que me estoy concentrando acá no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo necesito esta aquí está acá para que cubra está acá para que cubra también también aquí para que cubra vale vete para atrás vete para atrás no que menso no bueno chicos ando como muy despistado pero súper despistado vale ya nada más queda las víctimas ahí está todos para atrás gracias vale ya lo tenemos acérquense chiquilines vamos vamos a darle fin a esto ya vámonos bueno nada más se llevaron a uno este acá para que aprenda a no meterse con los demás vale vamos 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 diosito santo todos van para atrás eh chicos todos 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 para atrás vale 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 no que menso que hice no espérate espérate estoy haciendo tonterías chicos espérenme 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 vale 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 La investigación indica que el deporte de los bolos estuvo muy de moda en esta época. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Penny? Creo que tu proceso mental es indescifrable, usuario de... No sé leer, chicos. Estaba pensando en que los bulbos boleros aquí serían unos aliados excelentes. Ah, yo estaba pensando en lo mucho que me gusta llevar zapatillas para jugar a los bolos. Tantos colores y todos en mis pies. No bueno, ¿eh? Vale, se vienen los boliches, chicos. Oye, ¿estos son diferentes? Son diferentes. No, ya eran así. No me acuerdo, chicos. Yo que me acuerdo eran diferentes, ¿eh? Digo, no me crean mucho, pero yo me acuerdo que eran diferentes. Ok. Vale, son como la de... ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este, chicos. Pero es de plantas contra zombies 1. Hijo de Dios, ¿es ese tardo, eh? Válgame el Señor Jesucristo. Vale, 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 vale. Se están poniendo locos, ¿eh, chicos? La marea sube, la marea sube. Esta ya subió, ¿eh? Fuera de aquí. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Dios, Dios, Dios. Vale, 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 vale. Ya lo tenemos, ¿eh? Dios, ese sí se ve más difícil, ¿eh? Aquí salen un buen de zombies. Pero un buen. Vale, este es perfectísimo. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Vale, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Rápidamente, corre, 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 corre. Dios, Dios, Dios. Allá arriba, allá arriba, allá arriba. ¡Ah! Vamos, corre, 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 corre. Fuera, 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 fuera. Vale, aquí los tengo a todos. Dios, Dios. Esto es lo último, ¿eh, chicos? Atentísimos. Ahí está, chicos. Completadísimo. Día número 8. Excelente, ¿eh, chicos? Sale. Vamos a dejar el episodio hasta aquí. Espero que les haya gustado. Recuerden darle un super mega like. Es completamente gratis. En los comentarios, sugerencias, recomendaciones, los estaré leyendo. Gracias a todos los suscriptores por compartir este y todos los demás videos de este hermosísimo canal. Muchas gracias, de verdad, a todos los suscriptores que están compartiendo en todas sus redes sociales. De verdad, se los agradezco demasiado. Y ahora sí, sin más que agregar y decir, nos vemos en el siguiente gameplay. Recuerden también unirse al server. Dejen su game tag abajo para proporcionarles también. Ah, bueno, si tienen Discord, estaría super genial, ¿sale? Discord en la parte de abajo o game tag. Y así los agrego a Minecraft. Ahora sí, chao, chao. Chau.